...favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible demostrar. Lo que sí te pedimos, Señor, es que cuando nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, y tú nos digas, ¡hasta, hijo, tu boleto de entrada ya lo pagué! ¡Que chinetes y ganaderos salgan limpios y amparados por tu santa protección a mí! ¡Que venga la vierna, que venga todo, que se venga la primera bota! ¡Que venga la vierna, que se venga la primera bota! ¡Que venga la vierna, que venga el segundo! ¡A los bandidos, a los bandidos, a los bandidos! ¡Y por ahí te mandan un gran saludo para los bandidos! ¡Ayúdenle, Colomilla, ayúdenle! ¡A los dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho! ¡Que venga la venga! ¡Salud a los bandidos! ¡A los dos, tres, cuatro, cinco! ¡A los dos, tres, cuatro, cinco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!